de acuerdo a lo previsto pues el tribunal constitucional se pronunció sobre los temas que tenía pendientes básicamente sobre dos temas y dos resoluciones bastante cuestionadas la primera tenía que ver con la incorporación de gonzalo ortiz de ceballos este tribuno que fue elegido por el congreso y que solamente correspondía al tribunal constitucional designarlo y juramentarlo para que se incorpore y sustituye a uno de los de estos miembros del tribunal constitucional cuyo plazo ya se venció en exceso puesto que en junio como les dije ya vencieron el plazo de funciones de esos tribunos del tribunal constitucional sin embargo la primera cuestión que ve el tribunal constitucional es precisamente esta la incorporación y en lugar creo yo de que el presidente del tribunal constitucional blume solamente se limite a juramentar al tribuno elegido por el congreso comete creo yo la torpeza de someterlo a acuerdo de pleno cuando eso no requiere ningún acuerdo del pleno del tribunal constitucional y lo somete a acuerdo de pleno y el pleno decide no incorporarlo y esperar que ratifique su decisión a el congreso que supuestamente sería elegido durante el mes de enero es decir prácticamente adelantado opinión respecto a dos temas que están todavía por resolver en el mismo tribunal constitucional el tema del conflicto de competencias que ha sido presentado por el congreso de la república respecto del cual tendrá que pronunciarse el tribunal si la disolución del congreso fue correcta y fue constitucional o fue o trasgredió normas constitucionales y por lo tanto es nula y ese decreto supremo disolución cae y por lo tanto todo vuelve a recomponerse en este supuesto si se pronunciara de esta manera el tribunal constitucional sencillamente de qué elecciones nuevas estaríamos hablando porque esas elecciones que se han convocado están ligadas precisamente a la disolución del congreso realizada por vizcarra si el tribunal dice que la disolución es nula no hay el adelanto de elecciones o sea cómo puede someter la decisión del de incorporar o no a gonzalo ortiz de ceballos que valga la redundancia en un tema ya cerrado el tema se había resuelto ya se había especificado claramente que no había se había cerrado del acta el reglamento del congreso establece que una vez cerrada el acta aprobada el acta ya se acabó ya no hay posibilidad de ninguna reconsideración tardíamente han presentado algunas reconsideraciones algunos han venido argumentando que lo que pasa es que el manual establece que si se puede se hizo por un caso muy excepcionales algunos años pero no es obligatorio cumplimiento lo que es obligatorio cumplimiento es lo que señala el reglamento taxativamente que establece literalmente que no se puede presentar cuestiones reconsideraciones de votaciones en el congreso si ya se aprobó el acta tan sencillo como eso pero el hecho es que sin considerar esto realmente no es lo que no conocemos las argumentaciones por las cuales se votaron a favor y votaron a favor cuatro de estos miembros del tribunal constitucional los cinco estos miembros constitucional sino que conocemos la de sardón uno de los miembros que votó por la incorporación de gonzalo ortíguez ceballos al tribunal constitucional que es totalmente clara totalmente lucida esta esta argumentación jurídico constitucional creo que es el primer el gran error que comete el tribunal constitucional entendemos pues con designios claros de parte de operadores de gobierno es yo creo trasgredir a violentar los procedimientos constitucionales al indicar o al no aceptar una designación que había sido ya otorgada por el segundo caso yo creo que es más escandaloso el segundo caso es el tema de resolver estos dos recursos que ha presentado el congreso uno para que limite si fue constitucional la disolución del congreso y el recortar las funciones del mandato de los congresistas y el congreso en general y el otro tema es una una solicitud para que antes de que se resuelva la cuestión de fondo que es la que hemos denunciado el tribunal suspenda los defectos de ese decreto supremo que va a agarrar en una ansia suspendió al congreso disolvió el congreso en tanto resuelvas no se ha pronunciado sobre eso pero el despropósito va en el sentido que ha designado casualmente a ramos al miembro del tribunal del señor ramos uno de los miembros del tribunal que se ha venido reiteradamente pronunciando en contra de la posición del congreso de la república en en contra de uno del que está accionando contra las decisiones que dio vizcarra no puedes poner pues en manos de quien ya opinó previamente el que elabora este documento que sería el que se sometería a votación y a debate en el pleno del tribunal constitucional prácticamente ya estás tirando por la borda cualquier posibilidad de que le den la razón al congreso se la están entregando a quien ya se pronunció en contra eso no ocurre ni al poder judicial o si ya primero si has adelantado opinión ya no deberías poder intervenir en un proceso más aún cuando la opinión la dio cuando ya estaba incorporado el recurso si ya estaban en proceso este esta esta demanda planteada por el congreso de la república y por otro lado moralmente cuestionable usted recordarán los antecedentes de este miembro del tribunal constitucional fue esa desaparición que hubo viajó a la ciudad de trujillo desapareció y en todos los medios de comunicación salió como que había desaparecido una denuncia por desaparición de este miembro del tribunal constitucional se le buscó durante horas la policía y todo el aparato en la ciudad de trujillo se buscó en clínicas hospitales inclusive hasta el amor que fueron a buscar y no se le encontró él había llegado a las cuatro de la tarde más o menos a trujillo inmediatamente señalan desapareció el hotel y no se supo más de él recién en la madrugada del día siguiente más de las cuatro de la madrugada se le ubicó se le ubicó saben dónde en un night club en la ciudad de huanchaco a aledaña a trujillo es decir realmente sus calidades morales tampoco dejan mucho que desear en este miembro del tribunal constitucional y precisamente como le dije en alguien que ha adelantado opinión en alguien que tiene esos antecedentes el tribunal le ha encargado elaborar este borrador de pronunciamiento respecto a los requerimientos del congreso de la república es previsible pues que el pronunciamiento ya se encuentra más aún con esos cinco votos a favor para que no ingrese el del gonzalo ortiz de ceballos prácticamente la suerte esté hecha yo creo que este tribunal constitucional con las salvedades del caso de este par de magistrados que se poncieron en contra yo creo que ya ha pasado a ser un quizás o un organismo ya escrito al poder ejecutivo prácticamente que estará pues a las órdenes de los operadores del gobierno y la última esperanza el último hálito de que se mantenga o se recupere el orden constitucional del país prácticamente lo tendríamos perdido y habrá que avanzar en torno y el hecho es que yo creo que muchos se están guiando de doctrinas medias extrañas que las vamos a comentar un poco más adelante el otro tema es que se ha reunido inmediatamente el viernes la comisión permanente del congreso nuevamente por cierto todos los accesos al congreso de la república cerrados por la policía con un ministro morán del interior que establece quienes pueden y quienes no pueden entrar en un poder del estado como es el congreso de la república donde está sesionando la comisión permanente una cosa totalmente cuestionable es más señal en un listado quienes pueden entrar quienes no pueden entrar este poder del estado si alguien realmente cree que no estamos frente a un golpe de estado que no estamos con un gobierno de facto realmente desconoce radicalmente cómo opera la democracia en el mundo o sencillamente está eso está patrocinando pues al gobierno no por supuesto con los honorarios debidos no en este en esta sesión a que ha sido me parece bastante importante se ha puesto en cuestión diversos temas respecto a cómo funciona cuáles son las atribuciones del de la comisión permanente porque los operadores del gobierno el nuevo gobierno ha venido diciendo que solamente la comisión permanente puede limitarse a recibir los decretos de urgencia que pide el gobierno durante este periodo interregno que no hay congreso y luego guardarlos como meses parte y esperar que venga un nuevo congreso para que ellos revisen si son valios o no son valios y este es un error muy grave el artículo 134 de la constitución y lo vamos a leer lo que dice que disuelto el congreso se mantiene en funciones la comisión permanente la cual no puede ser resuelta es decir la comisión permanente no puede ser jamás disuelta y está integrada por los miembros titulares y los accesitarios sin embargo pues para morán no él decide quién ingresa y quién no ingresa y quién es miembro y quién no es miembro de la comisión permanente pero dice que disuelto el congreso dice la constitución mantiene sus funciones la comisión permanente no la limita a decretos de urgencia y nadie mantiene sus funciones de íntegramente todas las funciones que establece la constitución y el reglamento del congreso no es que se reduce a un tema de decretos de urgencia lo que dice es en el artículo 135 es que en adición a sus funciones y lo dice de esta manera en el interregno cuando es suspenso en las funciones del congreso el poder ejecutivo y el gobierno legisla mediante decretos de urgencia que vamos a comentar un poco adelante y abundan un poco en el asunto de los que o sea esto creo que la gente da cuenta la comisión permanente para que los examine y los eleve al congreso una vez que éste se instale nuevamente el nuevo congreso en ningún momento dice que solamente puede limitarse a la función de meses partes para ver los decretos de urgencia lo que dice y lo vuelvo a leer en el interregno el poder ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia de los que da cuenta a la comisión permanente para que los examine y los eleve al congreso una vez que éste se instale es decir en adición a sus funciones no es que le está quitando ninguna función porque solamente la comisión permanente puede dedicarse a revisar estos decretos de 134 disuelto el congreso se mantienen funciones la comisión permanente la cual no puede ser disuelta es inesolubre hay una interpretación antojadiza de lo que dice la constitución están tratando de engañar a la gente cuáles son las funciones de la comisión permanente lo dice también la constitución en el artículo 101 el artículo 101 de la constitución dice que son funciones de la admisión permanente que como lo digo está hoy día y podía realizarla designar al contralor a propuesta del presidente ya está designado el contralor ratificar la designación del presidente del banco central de reservas subvenciones de bancas y seguros y administradores de fondos de pensiones cosa que ya está hecho se no tiene nada que hacer en el tema y en el numeral 3 del artículo 101 dice aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y obligaciones del presupuesto durante el receso parlamentario que es como estamos hoy en día tendría que aprobar cualquier tipo de transferencia de habilitaciones en el presupuesto y acaba de despedir un decreto de urgencia haciendo transferencias por más de un millón a más de mil millones de soles por supuesto podemos decir que de cara a unas elecciones que se avecinan como todas las transferencias son para municipalidades distritales provinciales y para gobiernos regionales está preparando el estado para estas elecciones y el otro dice en el número 4 de este mismo artículo 101 como atribución de la comisión permanente ejercitar la delegación de facultades legislativas que el congreso le otorre es decir la comisión permanente está en total a pulso de sus facultades en consecuencia creemos pues que tiene tiene facultades el ejecutivo para legislar si solamente en urgencia y solamente para temas económicos y presupuestales está en funciones la comisión permanente si está limitada en sus funciones no mantiene todas sus funciones y en adición que le está encargando en virtud del artículo he leído de la constitución que le está encargando la facultad de recibir los decretos de urgencia que emite este gobierno de naturaleza económico y presupuestal durante el interregno del congreso para revisarlos y luego ponernos a disposición del congreso entrante es equivocada la interpretación aquella en la cual se señala que la constitución establece que solamente el congreso está limitada la comisión permanente está limitada a recibir los decretos de urgencia revisarlos y espera que venga el próximo congreso eso es totalmente errado es una interpretación total totalmente errada y obedece supongo nuevamente estas neodoctrinas ceballinas que están inventando en el gobierno de que todo lo que no está prohibido lo pueden hacer en el gobierno y esta es una atribución como lo dije en algún momento que se que se establece para las relaciones entre privados el derecho privado en el derecho público no es así en el derecho público tú puedes hacer solamente lo que la ley o la constitución te lo permite que lo señalan expresamente no todo lo que no está acá tú puedes hacerlo en secuencia no hay no hay otro que si acá te dice no te dice que le han recortado funciones a la comisión permanente cuando hay una delegación cuando hay un cierre como una disolución del congreso sencillamente no hay nada tendría que decirlo expresamente la constitución tendría que decir durante el durante el interregno solamente se mantienen las funciones del congreso para temas de decreto de urgencia y no lo hizo solamente adicción a esta función es por ello pues que la comisión permanente el día de hoy ha acordado a solicitar informes externos para que precise cuáles son las atribuciones y funciones de la comisión permanente en este periodo interregno y como estoy indicando es clarísimo para mí no necesita mayor interpretación porque la constitución es bastante clara tan clara como lo que señalé hace unos minutos respecto a la expedición de decretos de urgencia los decretos de urgencia solamente se limitan a temas presupuestales y a temas económicos y lo dice el 74 de la misma constitución dice primero que hay una reserva de ley que los tributos solamente se crean modifican derogan en este caso estamos hablando de un decreto 003 de urgencia que este gobierno por el cual extiende hasta por un año más una exoneración tributaria de igb para el tema de los libros la importación en la venta de libros y eso es inconstitucional porque la constitución establece que exclusivamente por ley es decir por ley expedida por el congreso o por decreto legislativo si es que el congreso le delega que podría delegarla en este momento como estamos diciendo porque las facultades de la cuestión permanente son plenas podría delegarla en una materia se pueden modificar crear o extinguir tributos como esta exoneración pero no solamente eso como lo señalé también sino que señala que los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia tributaria y lo que ha hecho con este decreto 003 es emitir una extensión de un beneficio tributario cosa que trasgrede este artículo constitucional y como el mismo artículo termina diciendo no surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece este presente artículo este decreto de urgencia que han expedido en materia tributaria no surde ningún efecto por lo tanto la zona no tendría argumento para aplicarlo a menos que quieran incurrir pues en algún tipo de delito o estamos hablando de recursos del estado no si dejas de cobrar un tributo del estado estás actuando en complicidad prácticamente con quienes van a ver beneficiados podrían estar incurriendo en una muy grave y infracción con no solamente constitucional sino algún tipo de otro tipo de difusión esos son los temas que tenía en comentarios para hoy ya nos vemos en el siguiente programa como siempre en el arte empresarial hasta la próxima agradecemos al equipo de producción que ha trabajado en la elaboración de este informe especialmente para ustedes amigos nosotros nos despedimos hasta la próxima semana agradeciendo siempre su gentil compañía y los invitamos también a seguirnos en redes sociales y agradecer también la sintonía de nuestros amigos de DKR y antena televisión nos vemos hasta la próxima